¡Bien! ¡Vamos! 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 No sé que la tomaría no quiere mal No quiere abrir Y ya no puedo descansar, no puedo descansar Y ya no tengo tu medicina Y nunca me destina Y tampoco de solar Seca la luz a mí, ya que estoy viejo No te deja dormir Y tampoco de solar Pero el camino que ya yo tengo tu medicina Y nunca me destina Y tampoco de solar Pero mi culpa no es fina Y ya no puedo descansar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!